Música Buenas tardes para todos, bienvenidos a Bidomática donde el estudiante se convierte en el profesor Hoy estamos con Carlos, Carlos ¿cómo está? Bien Carlos nos va a enseñar a utilizar las reglas de proporcionalidad en la solución de situaciones de problemas reales Carlos, vamos a continuar la situación que antes planteó un joven en el salón 5 artesanos realizan 25 collares en 3 horas Ahora nos vamos a preguntar, entonces con base en esa información ¿En cuántas horas 15 artesanos realizan 100 collares? Adelante Primero pasamos a las cantidades Escribimos a los artesanos Muy bien, está escribiendo las cantidades Artesanos, después los collares Artesanos, collares 10 pelas horas Y horas Entonces vamos a pasar la información De una vez yo te la voy a decir 5 artesanos Listo 25 collares En 3 horas Muy bien Ahora acá, sigue tú Después en artesanos ponemos 15 En collares Y en horas ponemos la incóndita que la X Muy bien Ya después vamos a A construir la proporción, adelante Empieza siempre por donde Primero empezamos siempre por donde está la X Después vamos a seguir con A relacionar las cantidades siempre A ver, mientras más artesanos más o menos horas Demoramos menos horas Entonces es directo o inversa Entonces es así Inversamente proporcional Entonces la ponemos al revés Entonces ponemos el 15 arriba Y el 5 abajo Y vamos a seguir con Resta que es los collares Mientras más collares más o menos horas Se demora más horas Entonces es directo ¿Cómo es? Miren el cambio Entonces lo ponemos igual Listo ¿Cómo se despeja X? Ahora vamos a despejar X Entonces vamos a multiplicar ya con algo O sea 3 por 5 por 100 Muy bien 3 por 5 por 100 Y vas a dividir por Y después vamos a dividir por 15 y por 25 Por 15 y por 25 Operaste la calculadora ¿Y cuánto te dio? Y el resultado es 4 ¿4 qué? 4 horas Perfecto Ponga horas y listo Un aplauso para Carlos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias